El golpe de estado en Paraguay Paraguay sorprende un poco la motivación del Perú para defender ese esquema democrático y digo sorprende en el buen sentido porque hace algunos años algunas personas hubiesen imaginado que más bien el Perú hubiese tenido una soterrada complicidad si gobernaba o mal y más bien está pasando lo contrario. Perú quiere liderar una gran acción de democratización y de restitución de la cultura democrática en algunos países que tienen dificultades, el caso típico hoy Paraguay y es Salomón Lerner quien prepara ahora ese marco de acción. Cuéntanos un poquito de esto Salomón brevemente. Bueno muy breve, he recibido el encargo del presidente Ollanta y posteriormente también la parte administrativa del canciller para ocuparme de presidir el grupo de alto nivel que se va a encargar de ver la forma como regresaría Paraguay al marco político de UNASUR. Esto significa contemplar si hoy día las condiciones en el Paraguay de libertad democrática, derechos humanos, derecho a los partidos a participar, uso debido de la gobernabilidad hoy día en los actuales dirigentes, pueden dar el marco suficiente a un proceso que va a ser en abril del próximo año, un proceso electoral en la cual decidirán el destino de su país nuevamente los paraguayos. ¿Cómo conciliar esto con el principio de una intervención? Bueno, creo que en este caso es una organización política UNASUR que une a todos los países sudamericanos y Uyan y Surinam que son parte del continente de América del Sur en donde dentro de sus estatutos de conformación está que cualquier miembro que no respetara las condiciones mínimas de una carta democrática, en fin, esto llegaran a esta situación que ha llegado en este caso Paraguay. ¿Podría tener esto algún matiz con la intervención de la OEA en Perú en la época final de Fujimori? Bueno, sí, efectivamente fue un reclamo de la oposición que solicitó que la intervención de la OEA se dé. La OEA, yo diría, que no se dio en la medida que la oposición se lo solicitaba y hubo muchos años en que transcurrieron donde se cometieron cierto tipo de abusos sobre todo de actos corruptos. ¿Y este trabajo será desde Lima, desde Perú? No, probablemente se va a tener que viajar a Paraguay y eventualmente se va a hacer en otros países. Y se va a hacer eventualmente entre los miembros del grupo. ¿Y tú eres el que preside esto o eres el representante de Perú? No, yo voy a presidir el grupo de alto nivel, en donde está participando Chile, Ecuador, Surinam y un representante del Mercosur que va a ser elegido en estos días. ¿Y la idea es acompañar a Paraguay en el proceso de restitución democrática? No necesariamente en el proceso, sino en las acciones que Paraguay esté tomando para que se restablezcan todas las situaciones ideales para que haya una gobernabilidad y un proceso transparente en el Paraguay. Dos cosas más, Salomón, tenemos que ir llegando al final de esta conversación. Quisiera hablar un poco del Movimiento Ciudadanos para el Cambio. Que según entiendo, en este movimiento tú formas parte. Y después quisiera hacerte unas preguntas finales ya de otra éndole. ¿Nos podrías comentar algo cómo es esto, Movimiento Ciudadanos para el Cambio? Bueno, Movimiento Ciudadanos para el Cambio nace como intelectuales por el Cambio en la campaña política de Ollanta, en la segunda campaña política de Ollanta con la perspectiva de ayudar a que profesionales independientes del país que no militaban en ningún grupo político acompañaran una candidatura de Ollanta Humala. Este fue el fin. Posteriormente, fueron parte importante, muy importante yo diría, del plan de gobierno de la gran transformación que fue el reestructurado de la primera etapa de Ollanta Humala. Fueron ellos los que trabajaron básicamente este plan. Fueron los que llevaron adelante con otros técnicos que se adhirieron en la segunda etapa, en la hoja de ruta de Ollanta. Y luego formaron parte del primer gabinete en algunos lugares, en algunos sectores de la administración pública, en el Ejecutivo, para ayudar a la gobernabilidad del país. ¿Y cuál es la idea ahora? La idea ahora es que Ciudadanos por el Cambio ha tenido una posición crítica frente a algún posesionamiento que ha tenido el gobierno frente a problemas críticos, llámese lo de Cajamarca, en el caso de Conga, llámese en política económica, en algunos aspectos de desarrollo de inclusión social, de políticas de inclusión social, en políticas sectoriales. Y todos estos aspectos creo que son herramientas o puntos que pueden ayudar al gobierno a mejorar su eficiencia en cuanto a su actuación. Y la pregunta sería, ¿los está escuchando el gobierno? Yo creo que el gobierno escucha, ahora si hace caso es diferente. No, pero debe estar escuchando. O sea, escucha, monitorea, lo toma en cuenta, pero más no se sabe, que pasa detrás de la puerta. Así es. Por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a cambiar de tema siempre con Salomón. La gente se va a sorprender. Les agradezco que permitan hablar de estos temas. Salomón, tú has formado parte del equipo, el equipo valga la redundancia, que sacó adelante a la Alianza Lima. Sí, bueno, nosotros ingresamos un año bastante complicado con un hombre muy joven, Alberto Macías, que fue presidente de Alianza. Y conformamos una directiva muy joven, muy juvenil, y que formamos a los potrillos de aquella época, que son los que hoy día nos están dando tantas ilusiones en el fútbol peruano. Y es verdad que tú participaste, porque hacia eso iba la pregunta y el comentario que hice, en un proyecto de rescate de niños de la calle, que les dieron educación en los Reyes Rojos, que después los pusieron a jugar fútbol en Alianza Lima, y que de ahí han salido varios de los más importantes jugadores peruanos. Así es. ¿Cómo fue eso? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo surge ese día? Bueno, ahí habían dos promotores de las divisiones menores muy importantes. Acá en Lima, Antonio Armejo, Fernando Fara, Constantino Carvalho, que fueron tres baluartes que hicieron posible, la Casa Blanqueazur lo que llamamos. La Casa Blanqueazur era el lugar donde concentrábamos a los elementos que podían ser destacables desde muy jóvenes para que puedan surgir desde las divisiones menores del club. ¿Y estos chicos eran simplemente futbolistas o el patrón común era que eran chicos con problemas? Venían de hogares con problemas, con problemas de nutrición, con problemas psicológicos, con falta de estudios. Todo esto se organizó para que estos muchachos comenzaran en la Casa Blanqueazur. Teníamos una asociación San Juan en Chincha, donde también teníamos esta posibilidad de hacer este trabajo con jóvenes de esa zona. Chincha por el Guayabo, justamente el sitio donde llega la primera inmigración negra al Perú. Entonces tomamos ese lugar con una cancha muy linda de entrenamiento que teníamos allá. Hicimos este trabajo con los jóvenes. De ahí surgen chicos como Jefferson, como Alex, como Jefferson Farfán, como personas que han estado en condiciones muy importantes en el fútbol, que han estado trabajando en esta división de menores, los acogíamos ahí. Les daban de comer, les pusieron asistencia psicológica, los educaban. Pero qué bonito proyecto, ¿verdad? Exactamente. Qué bonito proyecto esto. Y ese proyecto queremos volver otra vez a reencontrarlo. Ese proyecto paró, queremos volver a reencontrarlos. Otra vez Antonio Armejo, Fernando Fara y otro personaje, lamentablemente no lo tenemos a Constantino porque lo perdimos hace muchos años. Pero está el recuerdo que nos va a acompañar. Nos va a acompañar, nos va a acompañar. Seguro que los Reyes Rojos nos van a volver otra vez a abrir las puertas. Y creo que eso será parte de un resurgimiento del fútbol peruano. Entonces si lo hacen en mayor envergadura eso quiere decir que de repente tenemos Mundial dentro de 10 o 15 años. No, antes. Antes, antes. Ojalá, Manuel. Salomón, te quiero hacer unas preguntas muy breves, medias picadas. Picadas en el sentido de que muy rápidas, no en otro sentido. Keiko Fujimori, ¿llegará algún día? Estamos hablando acá de una mirada de lectura, de tarot prácticamente con Salomón. ¿Llegará algún día a ser presidente? Es posible. Es posible. ¿Humala podría ser elegido al día de hoy? Creo que después de un periodo, así lo dice la ley. Pero podría. 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 ¿Hay al día de hoy una mejor gobernabilidad que la que había 11 meses después en el primer gobierno de Toledo o de Alan García? No me he puesto a pensar, pero creo que lo técnico y la burocracia han seguido cayendo como eficiencia en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que creo que esa es una de las grandes dificultades. Cada vez tenemos una burocracia más ineficiente, más corrupta y menos activa en los proyectos del país. ¿Tiene posibilidades el Perú de salir bien parado de la crisis mundial actual? Yo creo que tiene los parámetros para salir si se enfoca bien en una política macroeconómica, una política de inversión pública muy agresiva. ¿Ya estamos siendo afectados? En parte en las exportaciones no tradicionales, en algunos contratos a futuro, en la agroindustria ya hay afectación. Si solo de ti dependiera, y no hablo de tu trabajo como primer ministro, porque ahí eso no es un trabajo de emperador, sino de confluencia, ¿reformularías la ley del cano? Yo diría que la habría que hacer la más solidaria, cosa que muchas personas... Más redistributiva. Más redistributiva, cosa que muchas personas se oponen. Bien, este celular, esta línea de celular, Salomón, que es la que yo uso, yo pago 45 dólares. Lo tengo hace 10 años, desde que llegué a Lima. Cada vez que me atraso por alguna razón en el pago, me cobran más del 11% por gastos de reconexión. A mí me parece un abuso y obviamente lo tengo que pagar. Uno va al aeropuerto y solamente hay dos cajeros, los dos de un solo banco. Uno va a Wilson, a estos lugares, centros informáticos, etc. Y hay cajeros de todos los bancos. ¿No habría que reforzar en el Perú una política de regulación? No, de competencia. De competencia. Yo creo que hay que poner más factores en el mercado de competencia. ¿Pero eso no implica regular libre competencia? Sí, en parte es una consecuencia de la otra, pero creo que la competencia. El caso del Perú, 60% del territorio nacional con bancos, capitalismo, 40% no hay bancos. ¿Cómo se hace capitalismo si no hay bancos en donde hay ahorro y donde se necesita que la producción tenga una forma de poder tener préstamo? Ahora, el estadio nacional solo se ha usado tres o cuatro veces, lo cual seguramente está bien, pero dicen que es el segundo más caro de América Latina. ¿Qué opinas de esas cosas? Hay que investigar, hay que evaluar cómo se gastó ese dinero, si fue lo correcto o no correcto. No, 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 me refiero a más caro en entradas. Ah, más caro en entradas. Bueno, básicamente porque hay que recuperar lo que se invirtió. Entonces creo que ha habido quizá una inversión desmedida en lo que realmente hoy día esto se esté cobrando por él. Bueno, ¿te ves participando confluyentemente con Ciudadanos para el Cambio en los próximos años? ¿Vas a seguir trabajando colindantemente en estos aspectos políticos? Yo creo que alguien que se dedicó a trabajar por su país hasta el último día de su vida deberá seguir colaborando y desarrollando en lo que yo pueda. Pero creo que hay que darle una gran oportunidad a los jóvenes y creo que eso es lo que tenemos hoy día que formar. Un magisterio que forme nuevos dirigentes en el país, jóvenes. O sea que tú apoyarías también una escuela de administración pública. De hecho es necesario una escuela de administración pública. ¿Y una escuela de formación a los dirigentes regionales? Estamos tratando de ver cómo vamos a hacer ese trabajo. Bien, Salomón, mil gracias por habernos dedicado una hora aquí en La Mula TV a este programa conversando. Nos sentimos halagados de haber detenido y cuenta con nosotros, con nuestra amistad y con nuestra gratitud por haber venido aquí. Gracias Salomón por haber dedicado tiempo importante para ti, para nosotros. Muchas gracias Manuel por esta oportunidad que me han dado ustedes en La Mula. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.